En estos días, muchos se preguntan en Guanajuato, ¿qué pasa con la Fiscalía General del Estado que resuelve algunos crímenes en apenas unos días y muchos más jamás encuentran justicia? Esta pregunta surge a raíz de que el pasado 30 de noviembre, la Fiscalía de Guanajuato anunció con bombo y platillo que a escasos ocho días de haber ocurrido el homicidio del luchador social Adolfo Enríquez Vanderkam en la ciudad de León, se logró la captura de uno de los asesinos, un tal Luis Jair N., que hoy por hoy se encuentra tras las rejas. Y aunque en un principio la Fiscalía difundió que ya habían agarrado al responsable y no solo a uno de los responsables, En información posterior, se aclaró ese punto y se confirmó que continúan buscando a los otros. La pregunta que flota en el aire de todo Guanajuato es, ¿si se trata acaso de un chivo expiatorio? Una duda que surge ante la evidencia fehaciente de que, como norma general, la Fiscalía General de Guanajuato resuelve apenas un pequeño porcentaje de todos los homicidios dolosos que ocurren en Guanajuato. Mientras que muchos de ellos toman años en resolverse, y la gran mayoría jamás encuentra justicia. ¿Qué pasa entonces con casos como los de Vanderkam, que la Fiscalía de repente se muestra sumamente eficiente? ¿Y si no se trata de un chivo expiatorio? ¿Y si en estos casos lo que ocurre en realidad es que la Fiscalía nos demuestra que en realidad tiene la tecnología y los recursos para resolver los crímenes en unos días, o simplemente no lo hacen? Las implicaciones de esta teoría van más allá de la fabricación de unas pocas evidencias y el ocultamiento de información que implicarían la fabricación de un chivo expiatorio. Si lo que en realidad ocurre en estos casos, en que la presión social es tanta que obliga a la Fiscalía a ponerse a trabajar de verdad, estamos entonces ante una institución plenamente coludida en sus más altos niveles con los grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad. Si esa es la verdad, entonces no hay otra explicación, más que Samarripa y Cabeza de Vaca trabajan para los narcos que dominan Guanajuato, y que todo es una simulación. Un teatro en el que ellos hacen como que quieren atrapar a los criminales, cuando en realidad es todo lo contrario. Y es que con tantas cámaras por todas las ciudades, con drones, con helicópteros con cámaras nocturnas y con un sistema de videovigilancia estatal que costó miles de millones de pesos, como lo es el sistema escudo, parecería más probable que la Fiscalía de Guanajuato atrapara a los criminales a que los dejara escapar. La pregunta en realidad no sería si se trata de chivos expiatorios, sino hasta qué nivel se encuentra coludida la Fiscalía de Guanajuato con el crimen organizado. ¿Cuáles son las negociaciones que se llevan a cabo entre la autoridad y los delincuentes para que una investigación se lleve a cabo o no? ¿Quién decide qué casos reciben justicia y qué casos no? ¿Y a cambio de qué? Pregúntese usted solamente, ¿cómo puede ser que todos sabemos en qué casa de nuestra colonia se venden drogas, pero las autoridades no se enteran? ¿Cómo pasan los años y los grupos de la delincuencia organizada siguen operando en Guanajuato, inclusive con muchos de sus líderes ya en prisión? ¿Cómo salen de la cárcel personas directamente relacionadas con el crimen organizado? Muchas veces porque las detenciones de la Fisquería, según fueron mal hechas o se integraron mal las carpetas de investigación. Mientras estas dudas no se despejen, solo nos queda esperar a que, en cada vez más casos, la presión social obligue a la Fiscalía General de Guanajuato a trabajar. Y eso solo si no se dedican a fabricar chivos expiatorios en su tiempo libre. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.